Así como una vez en una campaña anti la drogadicción aquí en Argentina lo buscaron a Maradona en una campaña que se llamaba Sol Sin Drogas ahora lo buscaron a Maradona para jugar un partido por la paz en Colombia cuando terminó este partido por la paz Maradona rodeado de periodistas que intentaban sacarle foto o tener algún testimonio un niño se acercó a sacar una foto con el celular en ese momento Maradona enloqueció y empezó a meter manotazos para todos lados y este chico la ligó claro, después se ve que alguien le dijo Diego, le pegaste a un nene le sacaste y le revoleaste el teléfono a un nene a ver, estaría bueno que le pidas perdón ahí vamos a ver el momento en el que Maradona se enoja le está diciendo, por ahí te acuerdas dice, andate, andate y le mete un manotazo a un niño que lo estaba filmando con un celular después le pidió disculpas yo con el tumulto no sabía que era vos no, tranquilo, y Maxi ya me iba a pedir disculpas por ti y... si, no, sabés muy mucho que yo cuando yo vi yo quería sacar toda la gente y cuando te vi te agarré de acá atrás te agarré de acá atrás pero no quiero que quede esto como que yo le pongo a los chicos yo tengo dos hijas de 20 años y jamás le levanté la mano yo quería, dame, dame quería dejarte un recuerdo mío que contento la cara no quiero, porque yo le dije a ti